Todo aquel que haya buscado fútbol argentino a mediados de 2011 y 2016 conocerá el nombre de Christian Banay, o más conocido como Fútbol Pasión Mundial 3. Christian Banay se dedicaba a subir vídeos mayormente del fútbol argentino, aunque varias veces subió vídeos de fútbol chileno, de la Premier, Serie A y muchos otros, y todos con relatos radiales y televisivos, así llegando a cifras muy altas de visitas, así ganándose el cariño de muchos internautas, sabiendo que después de el partido podían entrar y ver en Youtube el resumen del partido con todos los relatos posibles. Y cuando digo que con todos los relatos, son todos los relatos, llegando a subir más de 10 vídeos del mismo partido con diferente relato. Hasta que un 8 de julio de 2017, Christian Banay subiría su último vídeo, en todas sus cuentas. Cuando se fue, en internet se inventó muchas cosas, una de las más populares fue el rumor que Christian había muerto en un accidente, pero nada más alejado de la realidad, Christian Banay dejó de subir vídeos por el copyright, gracias a MacriCat. Christian Banay es hincha de River Plate, cosa que aclara en su Twitter, pero algo que pocos saben es que antes de subir vídeos a Youtube, a mediados de 2005 y 2006 Banay tenía un blog llamado Antiboca donde subía muchas cosas relacionadas a cargadas, donde salió una frase bastante popular en su momento que decía, la mentira se acabó, el periodismo te inventó. La conclusión es básicamente que Christian Banay tranquilamente podría volver, pero en vez de subir vídeos de los partidos, podría subir simplemente imágenes con los relatos, para evitar el copyright, tal como lo hace Tolondro que o la pelota no se mancha, o incluso canales que lo hacían desde antes como Ramasónicos o Ramaportillo.